...checa, una transferencia... No, hombre, imagínate que una mujer llegó a comprar allá en China, señoras, señores, un carro, llegó al arreglo... ...y pagó con 12 costales de harina, 12 costales de harina llenos de moneditas, el equivalente a 7,800 dólares, señoras, señores. Más de 20 empleados durante 3 horas. ¡Qué bárbara, señora! ¿Cómo que costales de harina hubieran llevado el cochinito o la botella de refresco con puras monedas de 5 pesos? ¡No, no! Es que hay que poner atención, si juntáramos todas las moneditas que le hacemos el feo, hasta un coche nos podríamos comprar. ¡Claro! Te lo juro, yo tengo un cochinito en mi cuarto y todas las moneditas, que son pocas, todas las moneditas que traigo, se los echo, ¿eh? El cochinito lo traes bien cochinito. ¡Ay, no! ¡Cochinito! ¡Qué asca! Bueno, cuando me compran un carro no hagan eso, porque los empleados a las 3 horas ya tenían calambres en los dedos. ¡Ni modo, eh! ¿Quieren vender? ¡Que sea muy bien! ¡Hasta eso, chamba! ¡Muy bien! ¡Estos fueron los malditos del día! ¡Los malditos del día!